La casa de la familia Jiménez Domínguez está de luto. El dolor y la desesperación se siente en el hogar. Lloran la partida de Edgar Patricio, ecuatoriano que falleció el pasado domingo, en la ciudad de Newark, en New Jersey, Estados Unidos. Yo he tomado lo pesado, he pensado esta noticia tan grave que me cayó. Rosa Domínguez es la madre del hoyo exiso. Y junto a su esposo, Julio, nos cuentan el desesperante momento en que se enteraron de la noticia. Según las primeras investigaciones, el joven falleció luego de recibir varios disparos. Según como me dice mi hijo, el que está allá ahorita repatriándole al hermano, él me dice que uno le ha pegado, le ha ido llevando las cejas, un tiro, y otro tiro le ha pegado acá atrás. Patricio tenía 27 años y era conocido como una persona tranquila, aficionado por el deporte. A sus 11 años, emigró al país norteamericano en busca de nuevas oportunidades. Yo me siento acabada, especialmente mi esposa. Tengo mis dos hijas aquí, ellas se dan mucho para el hermano. El hermano fue todo para ellos. El culpable del hecho aún no es capturado. La familia pide justicia para que el crimen no quede en la impunidad. Solo Dios sabe, solo Diosito que haga la justicia este señor que hizo ese amigo. Se espera que para este viernes los restos del ecuatoriano lleguen al país y así la familia puedan darle el último adiós. Liliana Llanes, Unción Televisión.